como están recién vengo de comprar acá nomás en el barrio a dos cuadras a dos cuadras y casi me muero del calor que hace y ahí compre llevé tres mil y gasté 2.640 compré bastante igual pero imagínense si hay que gastar eso todos los días ahí les voy a demostrar bueno compré papas 3 kilos es súper pesado estaba en las cosas y vamos a levantar esto la silla y fui a comprar a la barbulería también bueno y acá que compré unas pares de frutas para ale compré tomate lechuga y unas cebollitas y también compré para la noche unas piedras y su comidita después compré este rollo que me salió 130 así que vamos a ver qué tal la otra vez miren la michi me rompió todo el rollo de cocina bueno compré tres leches pongo ahí las leches porque las voy a lavar también un yogur para hacer yogur la yogurtera bueno también me compré estas galletitas que me gustan que son con semillas le compré esto a ale que viene en tres auditos 200 pesos y miren lo que había 3.50 fui a una acá es como un polirubro que abrió hace poco no había ido nunca acá dos cuadras esto está y compré medio kilo de queso y del vuelto estos de coco que me encantan estos caramelos y bueno esto fue lo que compré con 2600 pesos estos son boludeces que no debería haber comprado sacando eso son 550 así que digamos que compré por 2000 pesos y cosas para la casa que no son muchos si se dan cuenta compré bastante queso porque quiero hacer unas pizzas nos levantamos a las 7 me levanté me levanté antes que Rodri Rodri se fue a las 7 y media después volvió a casa otra vez y Ale se durmió otra vez se había dormido de nuevo en antes de que yo me vaya a comprar y lo dejó un rato con mi mamá bueno y hoy a la mañana después que desayuné me tomé un café hoy estaba mirando vídeos en youtube de de la tienda online hot mark que hay una chica argentina que es como que te hago un curso de de cómo vender básicamente son estrategias de marketing y no me metí a ver qué era pero tener que comprar su su curso en hot mart y ahí es donde ella gana no y es muy buena idea pero estoy investigando aparte para ver cómo se puede cómo generar plata con eso así que nada bueno voy a enjuagar las leches y después voy a lavar esos guasitos que están ahí bueno voy a guardar esto tengo que ordenar la heladera porque es un desastre te las dejo acá por ahora y la otra y este vamos a poner ahí y el queso que esté después lo voy a sacar y le voy a poner un tupper bueno creo que esto en la heladera por ahora después acomodo todo y bueno esta es la plataforma así que les decía que es de venta es la primera vez que entro así que no tengo ni idea pero ya voy a estar viendo qué onda esto y bueno y ahora quería ver bien este corte de cutículas 350 me salió arreo grato y esto de acero creo así que ahora me voy a fijar de metal no sé qué será lo voy a abrir por qué no puedo hacer algo que estoy haciendo mal para qué es esto nunca usé se pone esto así entonces si yo lo puedo trabajar con esto ahí no se abre miren miren esto ahora sí es como que esto lo tengo que poner ahí a ver esto lo tengo que desinfectar antes de usarlo bueno también yo ya tenía este repujador yo lo había comprado a mi prima michi y salí acá y lo voy a desinfectar bueno yo ayer me pinté las uñas así que la del dedo de gordo siempre tengo como cutícula a ver le estoy sacando el esmante así que está arriba así que voy a repujar la cutícula no sé si se está grabando yo tengo una cutícula súper sensible y medio que no tengo casi a ver me da de tonía no tengo la cutícula sí me da de tonía así que% No sé, necesito más práctica Decir que voy a hacer el curso Porque si no, un cadazo Cortar las cutículas Siempre me dio mucha impresión a mí esto Miedo de lastimar a la otra persona Ahí está mi cutícula No sé Obviamente necesito mucha práctica Antes de empezar a hacer puñas Pero para eso voy a estudiar Creo que es práctica, ¿no? Bueno, justo se me había acabado La memoria Y se me cortó el video Pero ahí me saqué la cutícula, ¿sí? Creo que quedó bastante bien Me copa mostrarles el proceso De lo que voy aprendiendo Estaba bien, empezó el curso igual Esto es mera curiosidad, ¿sí? Pero estaría bueno, ¿no? Que les vaya mostrando Todo lo que voy aprendiendo Que les copa la idea que hice Así que bueno Nada, ahí está Bueno, ahora lo que voy a hacer Es pasarme otra mano De este esmalte Que es el tono T16 De Tizu Cosméticos Todavía no tengo la lámpara web Así que Por ahora vamos con Esmaltes normales Luego lo que voy a hacer Cuando se me cortó Que lato Y Imagina Cosméticos Bien Estamos Os Neces不 end Bueno, ahí quedaron las uñas Esta la tengo rota Justo después me la voy a limar bien Lo que pasa es que está justo a la piel ahí Me va a doler Y bueno, así quedó Y cuando se seque Me quiero poner este encima Como top coat Es brillante Es el T1 de la línea Shine De color glam Va súper lindo Bueno, voy a desinfectar esto Para guardarlo Después practicaré bien cuando me saque el esmalte Y este también Yo les dejo que se seque un ratito Y esto también tengo que guardar Miren, el repujador me había salido 150 pesos, nada más Se lo compré a mi prima Bueno, esto ocurre ahora Lo dejo acá Bueno, tengo donde ponerlo Ah, le voy a sacar la traga Cierto Se me está acabando la batería De la compu Y también del celo Así que bueno Voy a cortar un toque Y voy a poner a cargar todo Y nada Eso Después vuelvo Bueno Ahora me voy a poner el top coat Ya cargé un poco de celo Así que Vamos a ver que tal es este Queda así Está lindo Me gusta Queda lindo como que lo aclara un toque Esto está lindo Miren Me gusta Me gusta Miren que lindo que quedó Me gustó Yo tengo Pero es medio Es distinto Yo tengo el mismo top coat Este es de mi hermana Todavía no se lo di Pero No es así Este es como que tiene un tornasol Ahí en rosa Que el mío no lo tiene Y tiene como los glitters más grandes Está lindo Está bueno Está bueno Vamos a ver cuánto protege Lo aclaró ¿Vieron? Lo aclaró bastante el esmalte Pero está bueno Queda lindo ¿Quién se despertó? ¿Quién se levantó? Le dejé los agotitos Eso que le compré en la cama Y los videos se levantó enseguida ¿Qué es eso? ¿Una moto? ¿Te gusta? ¿Sí? Conociéndolo Él lo va a dejar en la caja Seguro Lo va a tener guardado ahí Este va doblado Mira el Michi ahí dormido Es que cuando lo muestro a Alex En los videos YouTube me inhabilita Lo que son los comentarios Por eso no pueden comentar Así que ya saben Si Es por eso Así que bueno En los próximos vlogs Voy a tratar de No mostrarlo tanto Pero bueno Forma parte de mi vida Está todo el día conmigo Así que No sé si lo voy a lograr Se va, se va ¿Dónde te vas? Niño Vamos a ver amor ¿Dónde está amor ¿Qué encontraste ahí? ¿Unas flores? ¿Qué es eso? Mira amor Mira A la mora Decile Séntate 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 Quiere jugar Mora Mira amor Acá está tu pelota Mora Ya Vamos a ver Ni Hel Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La verdad es re lindo. A mi me gusta. Y bueno, me compré este. Y me compré este esmalte también que había salido en lanzamiento con ese. Que es un tratamiento restaurador para uñas. Tiene ácido hialurónico y magnesio UV Recovery. Así que es este. Vamos a abrirlo. Es este, sí. Y después me compré estos canastitos que salieron nuevos. Me compré dos de los más chiquitos y de los más grandes. Les voy a mostrar bien. Este es el chiquitito. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Son así. Bueno, son, les aviso, son súper blanditos. Yo los tenía pensados para el baño, pero tengo que acomodar todo ese quilombo que tengo ahí. Y capaz usé estos. Ya veré, les mostraré igual. Este es el más chiquito. Y vamos a abrir uno de los más grandecitos. Están lindos. Y este es el más grande. Vamos a ver la diferencia de tamaño. No es tanta. Le saca como dos dientitos, nada más. Bueno, de ancho, sí. Es mucho más ancho. Este es el grandote y este es el más chiquito. No dice el tamaño por acá, sino... Les diría. Este es el tono gris, sí. Había otro tono que creo que era como coral. Yo me he pedido todos en tonos grises. Y alrededor de doscientos y algo me salió cada uno, no recuerdo. Pero los veis, ya fue. Aguante los contenedores. Y están muy buenos. Están lindos. Bueno, esto fue todo lo que me trajeron por ahora. Hice una compra ahora en Violeta, en la nueva campaña. Vieron las nuevas bases de Casual. Así que nada. Y ahí en eso me compré dos botecitos que había en oferta para poner los cereales que tengo en bolsa. Pero, nada. Eso. Estas fueron las cocinias. Ahí los pueden ver bien. La diferencia. Son lindos igual, eh. Pero, miren. Son blanditos. Pero estos si se caen no se rompen. Eso es lo que tienen. Por ahí los otros de plástico duro sí se rompen. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!